hola amigos este es el juguete del día de hoy o mejor dicho la herramienta del día de hoy una que los mexicanos conocen y han usado sobre la mayoría de sus similares durante muchos años la nissan np 300 pica como pueden ver hay un cambio en el frente parrilla faros cofre etc también el costado es distinto y hay mejoras muy importantes en seguridad a mí no me parece que sea fotogénica en vivo se ve mejor que en fotos o en vídeo esta es la versión básica de la pica obviamente hay chasis cabina a estaquitas y está la frontier por arriba pero esta es la digamos una de las versiones de trabajo principales el que necesita una pica de trabajo ha confiado en este vehículo durante muchos muchos años ustedes lo saben y ahora lo vamos a probar en su nueva versión el modelo 2021 en cambios estéticos y funcionales vemos por ejemplo este escalón que ayuda mucho a subir a la caja de carga desde la parte lateral la caja es muy funcional obviamente aquí tienes sus ganchos para amarre de carga la caja sigue trayendo sus su doble manija para abatirla se puede también obviamente quitar y es una caja bastante larga como pueden ver y en esta caja tú puedes cargar ahora de manera oficial autorizada digamos por nissan 1430 kilos aproximadamente pero más de 1400 kilos y eso es excelente para para una camioneta con un motor de cuatro cilindros 2.5 litros 166 caballos y 178 libras-pie de torque en este caso tenemos una caja manual de seis velocidades aquí no hay lujos pero hay cosas mejores que lujos mire por ejemplo los cristales son manuales hay un porta botellas que es importante también un porta objetos en las puertas para una cabina sencilla cualquier lugar que te permita guardar algún objeto personal es importante y ésta tiene incluso un lugar para los lentes de sol no tiene luces de lectura individual par de portavasos y igualmente importante los asientos son cómodos y la guantera tiene un tamaño chico si dejas el manual ahí realmente va a tomar muy demasiado espacio aquí hay un lugar para guardar pequeños objetos aquí otro aquí tenemos un puerto usb una toma auxiliar y una toma de corriente hay dos tomas de corriente aquí hay otra aquí arriba y aquí también puedes guardar algunos objetos que van a quedar ahí protegidos no hay pantalla hay este radio que tiene bluetooth y este bluetooth lo puedes controlar desde el volante entonces el volante ya tiene funciones lo que ya es algo interesante para él insisto el confort el manejo de la camioneta el sonido son dos bocinas y parale lo que no está mal pero nissan puso cosas que antes nunca habían estado en esta camioneta una de ellas control de estabilidad esto es importantísimo en todos los vehículos en los de carga más y hay tiene también por supuesto ABS tiene frenado de emergencia vea y tiene 6 bolsas de aire 1 2 3 las laterales y 4 de cortina y 6 de cortina es decir 3 de cada lado obviamente 1 2 3 de este lado se repite 1 otra en el asiento y otra en en el pilar vamos prendiendo esta ruge el motor que ya conocemos no es un motor silencioso pero es un motor muy capaz es una camioneta que realmente tiene una gran capacidad de carga y déjenme les muestro este motor obviamente no hay mucho que mostrar en en el interior de una pica de trabajo de cabina sencilla pero hay un detalle que también es importante el espacio detrás de de los asientos ahí tú puedes guardar un portafolio algunas pequeñas bolsas etcétera ahí están las herramientas gato y todo lo demás el cristal trasero es de ventana única no se abre pero tiene esta barra de protección para que la carga no amenace el a los ocupantes vamos a ver el motor 4 cilindros 2.5 litros 166 caballos con 178 libras pie de torque la caja es manual de seis velocidades y la atracción es trasera les diría vamos a manejar pues si vamos a manejarla pero de una manera diferente les explico como la np300 es un vehículo de trabajo más que nada más que de uso personal y nissan la nombra la imparable pues vamos a ponerla a trabajar no vamos a manejarla a manejar la np300 de de una manera digamos imparable que les parece 24 horas manejando la np300 con paradas solo para poner gasolina para comer ir al baño etcétera pero 24 horas les late a ver que tal a ver que tan resistente realmente es a ver si realmente es lo imparable que dice nissan que es vamos a manejarla como si fuera un trailer y ya les platicaré como nos fue en esas 24 horas en confort en consumo en visibilidad en estabilidad etcétera vamos a ello bueno amigos apenas pasan de las 7 de la mañana y vamos a empezar este recorrido de 24 horas con esta np300 la idea es hacerla trabajar como como lo que es como un vehículo de trabajo como un trailer que que no para más que para poner carga encima para que los choferes paren a comer o al baño y el resto es caminar y caminar y caminar miren amigos esta cargada con 1500 kilos estos miren estos tambos son de glicerina pesan 200 kilos cada uno y a ver sacale para que vean el espesor ahí esta esto es glicerina no es agua es mucho más densa y pesada que que el agua miren san dice que la camioneta carga hasta 1234 kilos la chasis aguanta hasta 1427 pero todo el mundo pone más que eso no entonces con 1200 estamos incluso poquito debajo de su capacidad pero vamos a ver en cerca del límite en una pendiente muy complicada como se comporta motor suspensión etc miren esta es una subida muy difícil es difícil incluso de hacer a pie les muestro y lo que la hace todavía más difícil es subir pegado aquí al lado derecho porque la inclinación es muy muy fuerte y obliga a un gran esfuerzo del motor pues vamos a ver qué tal le va miren aquí parte de lo que va a ayudar a la np300 a subir eso es el asistente de ascenso en pendientes una tecnología que no todo lo tienen hoy la libró bien o sea no sin esfuerzo hay que hacer esfuerzo no solo por la carga sino por la pendiente además como llegas a una avenida tienes que esperar a que no venga tráfico entonces vienes aquí de vuelito pasas más fácil pero si no traes vuelito y tienes que pararte a la mitad que fue lo que pasó ahí va más un esfuerzo entonces primera prueba superada ahora sí vamos a 24 horas a ver si realmente es imparable miren ahí están bajando los tambores de glicerina sería muy bonito que estuvieran aquí para ver el peso pero simplemente como cuando se doble aquí a la hora de bajar o cuando toquen el suelo van a ver realmente el peso bueno amigos ya un poquito más de dos horas que empezamos esta prueba vengo aquí con Amilcar mi cuñado con el también hicimos la primera prueba que no era de carretera pero si de carga como ustedes pueden ver en este momento estamos en la carretera a Chapala vamos a ir a Jijic luego Chapala y salir puebleando por prácticamente toda esa parte de los altos de Jalisco donde hay cosas muy interesantes que ver y más que nada lo que queremos ver es eso vamos a poner esta camioneta a 24 horas de esfuerzo continuado no sin apagar el motor como ya hemos hecho con pruebas urbanas porque aquí si tenemos que parar a comer a ir al baño y a llenar el tanque eventualmente aunque déjenme decirles ayer llené el tanque el tanque de de esta camioneta es de 80 litros entonces yo ayer la llené fueron 60 litros casi 1200 pesos y el consumo oficial de carretera que marca Nissan es de 14 kilómetros por litro si realmente ese es el consumo tal vez regresemos sin necesidad de llenarlo vamos a ver a ver que tan real es esto también es real el que la camioneta está muy nueva apenas tenía 40 kilómetros cuando la sacamos ahorita lleva 120 y esto significa que el motor todavía no está sentado y que el consumo debe ser un poquito mayor bueno amigos ya son alrededor de las 12 del día ya tenemos cerca de 5 horas que empezamos esta prueba de las cuales alrededor de 3 han sido de carretera y pueblo carreteras buenas malas y peores como pueden ver ahí en algunas imágenes pero esto si una una vista espectacular del lago de Chapana y aunque estamos en en la versión más austera de la de la NP300 de la picape NP300 obviamente hay versiones como la chasis cabine estaquitas y eso son más austeras vamos cómodos vamos bien con aire acondicionado con bluetooth para el teléfono y como escucharon ahorita vamos en dirección a puncitrán hasta ahora todo absolutamente perfecto pues realmente la exigencia no ha sido mayor lo que repito queremos ver es cómo va a estar esta camioneta mañana en la mañana después de 24 bueno amigos ya son prácticamente las 2 de la tarde y estamos cerca de puncitrán en jalisco sabíamos que había esta presa aquí en mi cuñado la conoce bien y sugerió venir hasta acá por eso hicimos esta desviación para disfrutar la vista aquí hacer unas tomas de la camioneta incluso algunas con el dron un poquito de turismo en este día que es vaya un día de trabajo es un día de carga para esta camioneta hubiera podido ser de carga no quisimos traer carga por el tema de seguridad entonces siento que sería un poquito más peligroso si hubiéramos traído carga pero aún así pues la camioneta va a ser sometida a un esfuerzo importante con 24 horas ya llevamos alrededor de seis un poco más de seis horas de manejo y en un ratito más le va a pasar el volante a mi cuñado y voy a disfrutar un poquito más de ir del copiloto bueno amigos son 10 para las 4 de la tarde estamos en ayotlán comimos en atotonilco hace alrededor de 45 minutos una hora y ahorita estamos cruzando ayotlán sin haber conocido ninguno de los dos lugares ninguna de las dos ciudades antes la sensación que me queda es que la sensación que me queda es que Aotlán tiene muchos restaurantes y a totonilco tiene muchas licorerías no sé si es el deporte local el que indique la preferencia de cada uno pero ambos ambos tan interesantes son tan bonitos bueno llevamos cuántos kilómetros y el de arriba 243 243 kilómetros en casi siete horas si fuera una autopista obviamente llevaríamos mucho más distancia pero no hemos agarrado prácticamente ninguna autopista puro por una carretera chiquita pueblito etcétera y como están viendo aquí venimos despacito porque estamos cruzando la ciudad entonces vamos a ver qué nos toca más en el destino en estas primeras 12 horas con la nissan np 300 a veces de verdad es imparable como dice nissan bueno ya son casi las 6 de la tarde es decir llevamos alrededor de 11 horas desde que salí en la mañana y hemos recorrido 300 que 320 kilómetros insisto por ir pueble puebleando y solo un tramito de autopista que agarramos de la barca hasta aquí a Zapotlanejo estamos ahorita justo eso entrando a Zapotlanejo que es la tierra de la ropa y lo ves justo porque hay tienda tras tienda tras tienda de ropa aquí en esta ciudad está muy cerca ya de Guadalajara es nuestro último destino digamos antes de volver a Guadalajara y pasar la camioneta a César quien va a seguir por las siguientes 12 horas serían las más complicadas en términos de el sueño etcétera César lleva varios días durmiendo tarde despertando tarde durmiendo siesta readaptando su horario para que el día de hoy esté al 100 y pueda junto con un amigo obviamente porque no ir solo sería muy peligroso puede enfrentar la noche puede enfrentar la noche de hoy de las 7 y media 8 de la noche que le voy a pasar la camioneta hasta mañana entre 7 y 8 de la mañana cuando cumpliremos las 24 horas en esta Nissan NP300 2021 bueno amigos ya las 7 y media 8 de la noche hace 11 horas con 50 minutos que salí de la casa de ustedes y llevamos 466 kilómetros rodados las primeras 6 7 horas donde conduje yo lo hice en un régimen muy tranquilo no manejé despacio dentro los límites y eso mi cuñado ya no tanto ya fue un poquito más fuerte y ahora estamos a dos cuadras de la gasolinera vamos a ver cuál fue el consumo en esas primeras 12 horas al mando de la Nissan NP300 pues listo 367 kilómetros entraron 54.1 litros lo que me da un consumo de 8.8 puntos 64 kilómetros por litro insisto que este no debe ser el consumo promedio normal de la NP300 porque el motor necesita sentarse todavía está muy nuevecita y estoy seguro que en carretera sin carga y eso va a dar más de 10 kilómetros por litro fácil y bueno seguimos en la prueba imparable de la nueva Nissan NP300 2021 en esta ocasión me acompaña Enrique Mena y su servidor César Cerda para esta segunda parte que tiene la particularidad de que la estamos realizando de noche como pueden ver Sergio se aventó bastantes kilómetros más de 400 en esta camioneta imparable en varios pueblos mágicos de Jalisco y ahora nos toca a nosotros arrancar de aquí de Guadalajara hacia Puerto Vallarta justo son pasaditas las 8 de la noche apenas llevamos cerca de 15 kilómetros que estamos dando vueltas aquí en la ciudad para poder llegar a nuestro destino final que es Vallarta y regresar a Guadalajara pero pues esto no es tan sencillo y te requerimos de cierta preparación y por ejemplo yo les puedo decir que el pasado par de días volteé mi horario de descanso es decir me desvelé el viernes lo más que pude me levanté lo más tarde que pude el sábado y traté de dormir las tardes para tener las noches más alertas ¿Cómo te fue a ti? Fue prácticamente lo mismo descansar lo más que se pudiera en las mañanas para estar más activo durante las noches básicamente es eso ahorita nos vamos a meter un par de tazas de café para aguantar el viaje y pues manejar como si fuera un camión de carga vamos a hacer la prueba a ver si es muy imparable como nos cuenta Nissan y pues pronto les vamos a tener más detalles justamente cuando salgamos a carretera hacia Puerto Vallarta y les damos una actualización de cómo va nuestro viaje y bueno ahora sí ya salimos de Guadalajara rumbo a Vallarta justo vamos pasando la primer caseta en Guadalajara estuvimos un par de horas preparando nuestra salida cenamos cosas por el estilo y justo al filo de las 10.15 vamos encaminados a Vallarta para entregarles nuestra experiencia completa de NP300 2021 imparable y bueno ya estamos llegando justo a Puerto Vallarta son las 3 de la mañana de esta prueba imparable de NP300 de Nissan y pues la verdad es que si ha sido una jornada larga ¿Cómo te sientes Maná? Vamos bien, todavía podemos vamos bien, todavía podemos de hecho todavía nos faltan alrededor de 4 horas y media más y pues de Vallarta de regreso a Guadalajara entonces volvemos con el último reporte desde la Perla Tapatía y bueno ya estamos de regreso en Guadalajara son las 7.24 de la mañana y recorrimos por lo menos hasta ahora que vamos regresando a la altura de la venta del astillero 708.3 kilómetros la verdad es que si fue un poco más pesado de lo que pensamos 12 horas continuas manejando poquito más y no sé qué piensas tú Maná, ¿cómo te fue? a pesar de la preparación sí fue un reto realmente sí, coincido con él a pesar de toda la preparación nos costó un poquito de trabajo la prueba pero a la camioneta no que es lo que importa entonces vamos con Sergio él les va a dar todas las notas finales yo fui César Cerdo mi amigo Enrique Mena y mucho gusto en compartir con ustedes esta prueba de la Nissan NP300 2021 que sí, resultó ser imparable bueno amigos yo sé que cuando hablamos de manejar por 24 horas casi todos piensan en una carrera como Le Mans pero en este caso obviamente no estamos hablando de un auto de carrera sino de una pick up de trabajo para el trabajo 24 horas es hacer más dinero tener un vehículo que pueda ser fiable lo suficiente para rodar todo el tiempo sin parar es lo que una empresa necesita por eso decidimos hacer esa prueba de esta manera Nissan y ya lo escucharon durante todo el video dice que esta camioneta es imparable queremos ver qué tanto era eso y no solo obviamente no tuvimos problemas como ya dijimos en el video no hicimos todo el trayecto con carga por cuestiones de seguridad pero fuera de eso la camioneta se portó perfectamente bien de hecho incluso la siento más cómoda que en versiones anteriores pero lo principal para mí tanto en las horas en las que estuve como chofer como como cuando estuve como copiloto incluso cuando mis colegas estuvieron en la noche manejándola mi tranquilidad era mayor por saber que ya tienes control estabilidad seis bolsas de aire que vas cómodo con un aire acondicionado que estás en un vehículo finalmente moderno pero más capaz que antes carga más que lo que cargaba anteriormente y es tan fiable o tan aguantadora como siempre lo fue tal vez incluso más pero eso solo el tiempo nos irá las primeras 24 horas que tuvimos sin pararnos con la nissan np 300 mostraron ser todo lo que uno espera esta camioneta incluso un poquito más me preguntas que camioneta compro para trabajo esta creo que en el mercado nada ninguna otra te da mejor valor precio que esta pickup np 300 gracias amigos nos vemos aquí en el siguiente video